No sé si a qué dejó Acepto que no fui el mejor Por huir como un cobarde perdón Yo crazy No le vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio con mi corazón No le vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Díganle ahora que su amor está en coma Y si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola que otra otra persona Que me dice la que se lo va a perder O sea, sí, sí, oh Voy a ignorar los comentarios de la gente Hoy te prometo que puedo cambiar solo por ti Es imposible que te saque de mi mente Mi único ahorita en esta vida es hacerte feliz No hay cura, no dejo de casarte en la noche Son locuras, mi cama ya, tu ausencia está vuelto Tortura Es psicología que puede engañar esta soledad Se pasan las horas La cosa empeora Ay, Dios, bye, bye Aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona Que le dísela bien Y se lo va a perder Y se lo va a perder El que se pasa en que lo voto no se falta Calla de los petales, o no me dieron de alta Le tengo otra vida de esos que no se participe Hace un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y eso de ti no controla Quizá que pasiones tengo a Dios como testigo Mejor que sigas el camino que yo tengo el mío ¿Cómo puede ser? ¿Cómo explicarte, ma? ¿Cómo puede ser que no pueda besarte, ma? Así la vida es un siglo Nos vemos, baby, es un nuevo aviso Tal vez tú tienes a alguien más Que piensas que te era lo que yo no te dije jamás Tú sabes que en el fondo esa no es la realidad Eso es algo pasajero No olvides que te quiero, no, no Y no te he vuelto a ver Dime de una vez ¿A dónde tú estás? Te voy a buscar Dame, por favor, una oportunidad Que yo tengo la cura, merece dolor Y no te he vuelto a ver Y no te he vuelto a ver Dime de una vez Aún nos queda tiempo para recuperar Todo este amor y quiero darte más Tiene, perdóname, si te cause dolor Oh, 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 oh. I'm sorry, babe.